Nos vamos para Irán, donde 12 personas murieron y más de 400 fueron detenidas durante las mayores protestas antigubernamentales registradas en los últimos ocho años. Por quinto día consecutivo, los manifestantes rechazaron la inflación, la escasez de alimentos y el desempleo. Desde el jueves, cientos de iraníes protestan en las calles de decenas de ciudades, incluida Teherán, contra la corrupción, el paro y la carestía de la vida. La televisión pública muestra los daños ocasionados. Habla también de intentos de asalto de edificios públicos. Al menos 10 personas han muerto y hay más de 400 detenidos. El presidente Rouhani también ha utilizado la televisión para pedir calma. Acepta posibles errores de gestión en su gobierno. Deja claro que la gente tiene derecho a manifestarse, a criticar, pero no a realizar actos de violencia. En un intento por frenar las manifestaciones, las más graves en ocho años, el gobierno muestra músculo, sacando a sus seguidores a las calles y al mismo tiempo restringe el acceso a las redes sociales. Quien está alentando las protestas es una de las grandes incógnitas. Rouhani no cree que sean espontáneas. Por una parte, apunta a fuerzas antirevolucionarias. Pero sobre todo a Estados Unidos, a las ganas de venganza, dice de Donald Trump.